No puede ser porque la noche es tan corta. Odio mi vida y no odio la realidad, si tan solo todo fuera como los videojuegos de realidad virtual. ¡Alejandro, ya baja! Todavía tienes que desayunar, de nuevo se va a hacer tarde por tu culpa. Todo esto es tu culpa, si tan solo me hubieras dejado corregirlo nada de esto hubiera pasado. Tu hijo es un bueno para nada, no sirve en la casa, mucho menos en la escuela. Ahora me eches la culpa a mí, es responsabilidad de los dos, tú que le has enseñado, nada, es un inútil igual que tú. ¡Basta! Estoy cansado de todo esto, yo siempre tengo la culpa de todo. ¡Basta! 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 ¡Fuerza! ¡Basta! ¡Y tan bueno para nada. ¿Qué pasa usted, hijo de Nazismaya? Todos mis duracitos debiluchos de la poverdad. ¿Qué va a hacer, maestro o qué? ¿No habla de tu papi o qué? Ay tu bebé en peligroso. Déjame, no te está haciendo nada No inventes, pobre niño Tiene que defender su amiguita Ya sé Piché cuatro ojos No es verdad Yo puedo defenderme sola No Alejandro, espera Alejandro Vaya que esto sí que es ser feliz No problemas Solo yo, puedo tener todo lo que yo quiero Amigos, fiestas, autos, en fin Una vida perfecta Se deberías de irte de esta casa Otra vez llegué tarde al trabajo por tu culpa Eres un malagradecido No valoras lo que tu papá y yo hacemos por ti No puede ser No puede ser Siempre es lo mismo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Debería seguir escapando o enfrentar la realidad Eso es tan difícil Si tan solo hubiera alguien que me pudiera entender Creo que también nosotros estamos haciendo mal a estarlo regañando Hay que hablar con él tranquilamente y sin gritos Sí, tienes razón También es nuestra culpa que no le ponemos un alto cruz en menos tiempo a esa cosa Voy a invitar a su amiga Alicia Ella lo conoce mejor que nosotros Hola Alicia, qué bueno que estás aquí Estamos muy preocupados por Alejandro No ha salido de su habitación desde aquel día de la escuela ¿Puedes hablar con él? Sí, señora Gracias Pasen a la sala, tenemos que hablar de él, ¿no? Estoy muy preocupada por él y durante este tiempo he tratado de apoyarlo y siempre voy a querer lo mejor para él Mamá, papá y Alicia, ocupo ahora con ustedes ¿Qué sucede, hijo? ¿Por qué tan serio? Cuéntanos, ¿qué te preocupa? Estamos aquí para ti, Alejandro, puedes pensar en nosotros Estoy cansado de escapar de la realidad, necesito enfrentar mis problemas, pero necesito de su apoyo Es una decisión valiente, hijo, estamos orgullosos de ti También queremos pedirte perdón porque te culpamos por nuestros errores Gracias, mamá, papá y Alicia Los amo mucho, gracias por estar siempre a mi lado Nosotros también te amamos, hijo, y somos una familia Estaremos juntos en esto, pase lo que pase Exacto, somos familia y vamos a superar cualquier desafío juntos Más allá de la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!